La Casa Campaña es un hotel de gestión familiar situado en el centro de Ogrour, en la región noroccidental de Galicia. Se encuentra a solo 5 minutos de la famosa Isla de la Toja. Las habitaciones de la Casa Campaña son luminosas y están equipadas con calefacción, teléfono y baño privado. Todos los días se sirve el desayuno en el restaurante, donde también se ofrecen platos tradicionales españoles y un menú que cambia cada día. Este hotel, rodeado de uno de los entornos marinos más ricos del mundo, es ideal para caminar por la costa y las playas fascinantes de la península. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!